Me voy para la gente del juego, que no siempre nos sigue Fin de semana me voy de esquina, están los pibes en la esquina En los boliches voy a bailar, a toda furia hoy va a tocar Me fui pa' transar con los pibitos, que desde cara no hay pasito La novia blanca voy a comprar, y como perra voy a quedar Y dale rocha, mueve la cola, venile con tu pib y entregala sola Dale guacha, mueve la cola, venile con tu pib y entregala sola